A ver, conciertos del escenario respectivo para cumplir con su presentación. Bueno, ayer realizamos también las principales calles de nuestro municipio, el desfile de carrozas, quedando con el primer lugar, la carroza de las festividades de Río Surcio, en el departamento de Caldas, festividades del Diablo, ahí en este sector del sur del país, en el departamento de Caldas, donde fue la carroza ganadora el día anterior, segundo lugar para la carroza del Carnaval de Barranquilla, fueron los dos primeros lugares del desfile de carrozas que se realizó ayer por las principales calles de nuestra municipalidad. Administración Municipal de Curití, Mario Galvis, Ave Alcalde, una mejor cultura si es posible. Agradecemos también a nuestra gestora social, Isabel Cristina Arango Tobón, igualmente a la Secretaría de Desarrollo Social de nuestro municipio de Curití, ingeniera Lidia Marcela Durán Jiménez. Bueno, y aquí los dejamos entonces con este tema que nos van a presentar de la agrupación de el maestro laurentino y la clase caranguera. Aplausos para la pared conformada por José María Costa. Mi mujer está berrando porque el agua son tomando, porque me echó mis cervezas el domingo mercadeando. Y llego en la madrugada a preguntar, exclamación, huevos de los tratocharon, los yatán sin ver razón. ¿Ah? ¿Majatán sí tiene plaza para comprarme ropa, no? Yo no sabía que se ve bien, mamá, mía. Ah, el marido que ya vienes, de la vagabunda. No sabía que se ve bien, mamá, mía. No ha crecido medio porque no alcanza a llegar, entonces aparte vaya cuando los amigos. Y esto lo bota, Julián Martínez y Hernán Cosa. Bien, gracias a Dios ocupamos el segundo puesto. Hicimos una fonomímica. La cantaleta de mi mujer. La cantaleta. Un amiguito que también estaba participando. ¿Cuánto tiempo ensayando? Desde anoche. Anoche. Anoche y esta mañana. Bueno, mi nombre es José María Costa Díaz. Estamos aquí participando en el concurso de fonomímica. Gracias a Dios ocupamos el segundo puesto. Bueno, nosotros nos ha gustado mucho el tema de la Carranga, nos ha gustado mucho el tema cultural. Entonces cuando vemos una canción graciosa, una canción que trae como historias de la familia, como historias de la vida cotidiana. Entonces, pues decidimos, apenas la oímos, dijimos, no, esa es la que tenemos que hacer. Y nos pusimos a ensayarla y, bueno, gracias a mi Dios ocupamos el segundo lugar. Nos dieron 500 mil pesitos. Claro, para calmarle un día la cantaleta de la señora. Antes habíamos hecho algunas presentaciones, pero acá, en el casco urbano, no. La primera vez que participamos en este concurso, sí, señor. Sí, la disfrutamos. Claro, sí, señor, hay que seguir impulsando el talento. Porque esto rescata los valores culturales, que no se pierda la cultura de un municipio, de una nación, o bueno, de la cultura de la gente, lo que lo identifica a uno. Faltó un poquito y si no hubiéramos sido el primero. Sí, 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 yo me tocó decirle que no, que cómo hacía eso. No, señor, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esta es la presentación de Dioferina Zetano y José María Acosta. Vamos a empezar entonces con el quinto lugar. El quinto lugar es para Rosadelia Mejía, con 187 puntos. 187 puntos para Rosadelia Mejía, con el quinto lugar. Aplausos, la quiere mucho el público ahí, lo han representado también en las actividades que han realizado en la tarde de hoy. Y el cuarto lugar es para... El cuarto lugar es para Alba Silva Castro, con 227 puntos. 227 puntos, cuarto lugar para Alba Silva Castro. Y bueno, ya nos vamos acercando a los puestos de... Al podio en respectivo, como se dice en el Algon Deportivo. Y el tercer lugar es para... El tercer lugar es para Rogerio Ruiz Corzo, con 243 puntos. 243 puntos, tercer lugar para Rogerio Ruiz Corzo. Y vamos a conocer... Segundo y primer lugar, respectivamente. Y el segundo lugar, pues, determinará quién es el ganador del concurso en el año 2019. Y ese segundo lugar corresponde a... Segundo lugar para Dioselina Africano y José María Acosta, con 267 puntos. Y obviamente, en primer lugar, para Arro, para Olegario Ruiz. Para Olegario Ruiz Corzo, con 289 puntos. Bueno, felicitaciones para los participantes. Entonces, Olegario Ruiz Corzo es el ganador, con 287 puntos. Ganador del concurso en el año 2019. Hermes, muchas gracias. De verdad que primero darle gracias a mi Padre Celestial, a mi Madre Santísima, a la Virgen María, y a mi mamá, que debe sentirse muy orgullosa, de lo que estamos haciendo la familia Ruiz Corzo. Al señor alcalde Mario Galvisabe, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da para demostrar los talentos que de verdad tenemos en Curití. Pero no quiero pasar desapercibido y hacer un reconocimiento muy especial, Hermes, a la persona que tuvo la idea de organizar el concurso. Porque a partir de la administración de don Mario, fue Pedro José Vargas, el Popular Canilla, que fue el que arrancó este evento. Muchas gracias, Pedro. Regáreme un aplauso, porque también es un exponente maravilloso en la parte de la fonomímica. A mi familia, a mi esposa, Marta Cecilia, que fue la que inventó el vestuario. Y a las personas que tuve para inmiscuirlos en la fonomímica, créanme que lo hago con muchísimo respeto y con muchísimo cariño. Que Dios les pague y ojalá Dios quiera que sigamos fomentando esto, porque esto es cultura, a esto le tenemos que apostar. Vamos a seguir adelante y vamos a tratar de formar una escuela de teatro y de fonomímica en el municipio de Curitiba y Hermes. Y eso es un compromiso que lo vamos a hacer junto a mi hermano Rogerio. Teníamos una apuesta, o sea, una apuesta sana, ¿no? El año pasado me ganó a mí. Y hoy le gané. Vamos 1-1. Vamos a ver el año entrante, si Dios nos lo permite, que estemos acá. Dios les pague a todos. Y de verdad que lo hacemos con muchísimo cariño. Para eso estamos, para divertirlos. Y los quiero, los quiero de verdad mucho. Dios les pague. Bueno, gracias, Olegario, por sus palabras. ¡Gracias!